A ver, también ayer se dijo, tres cuartas partes de los homicidios en México son producto de confrontaciones entre bandas del crimen organizado. Es muy grave. Por esto, hablando de drogas, tenemos mucha violencia en nuestro país. El 75% de los homicidios tienen que ver con esto. El 75% de los homicidios perdieron la vida, como desgraciadamente sucedió 91 personas. Hubo 91 homicidios, 75% vinculados con el crimen organizado. ¿Qué no es lo mismo que decía Calderón? Se matan entre ellos y tiene que ver con drogas. ¿Cómo comprobamos que la gente que estaba en el Palenque tenía que ver con un pleito de drogas? Todos. Todos. Ya sabemos que dos mujeres habían ido a divertirse y que muchos otros estaban ahí por casualidad. ¿Cómo sabemos que los que estaban en el velorio y los ejecutaron era un pleito de drogas? ¿Cómo comprobar que los chuparrecio de Celaya movían droga? Pero, digamos que fueran. Como Estado, tú no te puedes permitir que se estén dando de balazos delincuentes para arreglar sus problemas. Porque si se están dando de balazos para arreglar sus problemas, quiere decir que están luchando por posiciones o plazas. Como sea, es una declaración pésima, por falta de sensibilidad o por falta de inoperancia, de eficacia. Es que ellos creen que van a acabar los grupos, van a acabar todos muertos. Y no es cierto. Lo único que ha sucedido es que algunas de las células de delincuentes se han fortalecido. Han creado tanto terror en los otros que hacen lo que se les da su regalada gana. Eso está sucediendo con el cartel Jalisco Nueva Generación, que está extendiendo sus redes por medio del terror y el crimen. Están recordando cómo Vicente Fox también dijo en el 2005. La violencia en México está focalizada en algunas ciudades fronterizas. Es una burbuja de homicidios entre narcotraficantes que han decidido matarse los unos a los otros. Felipe Calderón, en el 2018. Es evidente una violencia inusitada particularmente por el choque de bandas de delincuentes que se está disputando el territorio nacional en sectores críticos como Juárez o Tijuana. Y Peña Nieto lo mismo. Obviamente hay algo de eso, pero siempre eso trasciende la mera lucha entre los cárteles. Siempre hay un factor muy importante de personas que resisten ser explotadas o extorsionadas que son asesinadas por el narco. Y yo creo que no es insignificante ese monto. Para mí, yo creo que es casi, digamos, si no la mitad, una cuarta parte sí son quienes son muertos, los que se resisten, digamos, los que se resisten al asalto. Ah, los que se resisten al asalto. Por decirlo en términos coloquiales. Claro. Los que no se dejan. Entonces, a esos los matan también. Y siempre hay muertos de eso. Siempre hay negociaciones atacadas. Siempre hay personas asesinadas en sus trabajos, en sus centros laborales. Siempre, siempre. No es lucha entre cárteles. Es como funciona un cártel que domina una ciudad y que obliga a todos los ciudadanos que desempeñen una actividad que tenga que ver con el comercio o la intercambio con el público a pagarles un extorsión. Derecho de piso, le llamamos. Así es. Y el propio gobierno debería dar las estadísticas. En lugar de decir no todos son por resultado del enfrentamiento entre cárteles, debería decir tantos son en general por el enfrentamiento entre los cárteles y tantos son de personas de la población que son asesinadas por resistirse a la extorsión o por no poder cumplir los términos de la extorsión. Pero simplemente sería muy difícil porque, por ejemplo, pon tú de los siete cuates de la banda esta, los chuparecios. Los chuparecios. Digamos que uno estaba involucrado. ¿Cómo sabes si los otros no o si? Entonces, esta criminalización sin detener elementos ya está mal de hecho. Bueno, es que todos sabemos por qué se dice. Se dice para que no, para eximir de cualquier responsabilidad al gobierno. Exactamente. Es decir, el gobierno es una blanca paloma el cual es víctima de estos criminales lo mismo que la sociedad porque abusan de su buena naturaleza. Miren la prueba de que el gobierno no puede. Chilapa. En Chilapa está el ejército, en Chilpancingo. Ayer, siete de la mañana, seis cabezas sobre el toldo de un vehículo en la avenida principal de la ciudad. A un costado, colgada en la cortina de un local, una lona con una advertencia de alguien que se erige como la autoridad y establece las reglas. Pena capital para quien las rompa. La plaza tiene dueño y se respeta. Y ellos sí cumplen su palabra cuando hablan de pena capital. La ejecutan. El reporte indicó que a las 6.40 se recibió una llamada informando del hallazgo. En el toldo de un vehículo gris con placas de circulación del Estado de México estaban las cabezas de seis hombres. En el interior, ocho bolsas con restos humanos. Desde hace un par de semanas, la violencia en la ciudad ha ido en aumento. Comenzaron las desapariciones. El sábado se denunció la más reciente, la de un joven de 27 años. Ese joven era uno, según las fuentes, de los seis decapitados. Los elementos policíacos acordonaron la zona para llevar a cabo las diligencias, ya saben. Pero allí llegó el ejército. Ya tiene rato el ejército. Pues en frente de ellos les cortaron la cabeza a seis y los fueron a acomodar como ejemplo de que ellos son la autoridad y ellos son quienes mandan. Seis cabezas, híjole. Mensaje. La violencia está normalizada y un ejemplo son ustedes. ¿Y nosotros por qué? ¿Por qué? ¿No damos cachetadas a la Will Smith? ¿A quién? ¿Contra quién hemos...? Sí, claro. Que vuelva a hablar, por favor, y que no diga ustedes han sido violentos contra fulano de tal. porque lo insultaron terriblemente. A ver qué diga. ¿A quién? El caso concreto. ¿A quién? ¿A quién? Ocurre en su mente, nada más. Ese es el problema. Estamos viendo el acoso de gente que ha cambiado su raciocinio normal por un mundo por un mundo de fantasía, de ilusorio. Entonces, ven a todo aquel que no repite lo que ellos esperan oír como que está agrediéndolo. pues sí, ¿no? Simplemente les decimos cuál es la verdad en el mundo, cuál es el medio ambiente en el que están viviendo y encuentran que no están de acuerdo con él. Gracias. Gracias. Gracias.